Iniciamos mañana a primeras horas de la mañana nuestra huelga estatal porque nosotros habíamos programado estrategias de lucha a partir del día miércoles y jueves. Nos acaba de confirmar de Lima nuestros dirigentes nacionales que el Congreso de la República ha agendado para mañana como único punto y eso muestra que el gobierno no le interesa la tranquilidad y la paz laboral. Es de esta forma como los representantes de los trabajadores estatales expresaron su disconformidad con el actual gobierno. Lavando banderas en el Parque Obrero criticaron el accionar de sus representantes políticos. Además, los servidores públicos quemaron fotografías del congresista Martín Rivas Techeira y lo acusaron de traidor. Y el día 4 hemos decretado la CGTP, el Comando Unitario de Lucha, el Comité Regional de Trabajadores Estatales y todas las agremiaciones sindicales cívicos populares estaremos realizando nuestro paro regional y esto con contundencia. Si bien las medidas de lucha continúan el día 2 de julio, también será decisivo. A partir de las 9 de la mañana todos los agremiados a la CGTP se concentrarán en el Parque Obrero con el fin de defender sus derechos laborales, los cuales no serán vulnerados por el Estado. Para ellos, que la discusión de la ley se postergue sería una burla. Es un accionar ya repetitivo, reiterativo, ya eso lo han gozado los trabajadores del Magisterio. A quienes se entregó y se medianoche, se le aprobó la ley y los trabajadores de ese sector están sufriendo las consecuencias de una ley pues impuesta por el FMI y Banco Mundial. No queremos que esto se repita con los demás sectores. Alertaron que no pedirán de rodillas algo que por ley les corresponde y advirtieron que las medidas radicales continuarán.